Un hombre que fue detenido en la ciudad de San Lorenzo luego de ser sorprendido hurtando productos. Pero ¿dónde metió Oscar la carne? No sé, ¿quién va a querer comer después? Mirá lo que hizo, ¿dónde metió la carne? Escondió ahí. Bueno, pues si él va a comer, pido la... Oscar, bueno, pero vamos hasta Matías Guida que tiene la información completa. Porque no solamente esto descubrieron. Cuando se fueron hasta el auto del hombre, había otra sorpresa. Hola Matías, ¿qué tal? Buen día. Buen día María Teresa, un saludo para vos y otro para la audiencia. Y efectivamente este incidente ocurrió en un supermercado ubicado sobre la avenida Laguna Grande de la localidad de San Lorenzo. Y el aprendido fue identificado como Pedro Cristian Benítez de 41 años, quien no cuenta con antecedentes. El mismo se hizo pasar como cliente, inclusive estamos observando que él estaba cargando productos en el carrito. Pero posteriormente él empezó a guardar algunas mercaderías dentro de sus prendas. Un guardia de seguridad del local se percató sobre esto a través de las imágenes y rápidamente dio aviso a la policía, quien se apersonó en el establecimiento y procedió en aprender al sospechoso. Sin embargo, posteriormente verificaron el automóvil de esta persona y encontraron varios productos de dudosa procedencia. ¡Qué barra! Estos productos fueron incautados por la policía y estamos observando en imágenes y el hombre quedó a disposición del Ministerio Público. El comisario Edgar Sarazar nos da más detalles sobre este caso. Un súper de plaza ahí en zona Laguna Grande, recibimos llamada telefónica del guardia de seguridad, una persona que ya era conocida, ya tenían indicado por el circuito cerrado, ya le tenían marcado, vamos a decirle. Estaban ya siguiéndole, entonces nos llamó, llegaba el personal, procedió a la aprehensión y en su poder se encontró unos cuartos artículos que quería llevarse sin pagar. Tenía por su cuerpo, entre la ropa, vamos a decirle por el pantalón vaquero que le ajustaba, entonces metía así en los costados de su ropa. Comunicamos al Ministerio Público, así también a cuadras del lugar estacionó su vehículo, su vehículo, una Racti color gris y en el interior mismo había unos cuantos artículos de dudosa procedencia, vamos a decirle que no supo justificar ni presentó documentos de los cuales entonces fue incautado y pues está a disposición del Ministerio Público completa las mercaderías.